6.3. La línea de longitud media. En los cálculos de una línea de longitud media se incluye la admitancia paralelo generalmente capacitancia pura. Si se divide en dos partes iguales la admitancia paralelo total de la línea y cada una se coloca en los extremos generadores y receptor se obtiene el llamado circuito nominal pi. Aquí se hará referencia a la figura 6.7 para desarrollar las ecuaciones con el fin de obtener una expresión para BS se observa que la corriente de la capacitancia en el extremo receptor es BRY sobre 2 y la corriente en la rama serie es IR más BRY sobre 2. Entonces BS es igual a producto de la dictancia de BR por Y sobre 2 más IR por Z más BR de la ecuación 6.4. Figura 6.7. Circuito nominal pide una línea de transmisión de longitud media. BS es igual a Z por Y sobre 2 más 1 por BR más Z por IR de la ecuación 6.5. Para encontrar IS se observa que la corriente en la capacitancia en derivación del extremo generador es BS por Y sobre 2 que sumada a la corriente de la rama serie da IS es igual a BS por Y sobre 2 más BR por Y sobre 2 más IR de la ecuación 6.6. Al sustituir BS de la ecuación 6.5 en la ecuación 6.6 se obtiene IS es igual a BR por Y por el producto de la adición de 1 más Z por Y sobre 4 más Z por Y sobre 2 más 1 de IR de la ecuación 6.7. Las ecuaciones 6.5 y 6.7 se pueden expresar en la forma general BS es igual a A por R por BR más B por IR de la ecuación 6.8 IS es igual a C por BR más D por IR de la ecuación 6.9 donde A es igual a D igual a Z por Y sobre 2 más 1 de la ecuación 6.10 B es igual a Z, C es igual a Y por el producto de la distancia de 1 más Z por Y sobre 4. La constante ABCD se le llama algunas veces constante generalizada del circuito de la línea de transmisión. en general son números complejos, A y D son adimensionales e iguales entre sí. Si la línea es la misma cuando se ve desde cada terminal, las dimensiones de B y C son los SOS y los MOS o Siemens, respectivamente. Las constantes se aplican a cualquier red lineal pasiva y con 4 terminales en dos lados y cada uno tiene un par de ellas. A tal circuito se le conoce como red de dos puertos. Fácilmente se puede dar un significado físico a las constantes. Si en ecuación 6.8 IR es cero, se observa que A es la relación de BS sobre IR. Cuando el extremo receptor está en cortocircuito, la constante A es útil en el cálculo de la regulación si BRFL es el voltaje en el extremo receptor a plena carga para un voltaje en el extremo receptor BS en la ecuación 6.3 da el porciento de regulación es igual al valor absoluto de BS sobre el valor absoluto de A menos el valor absoluto de BRFL sobre el valor absoluto de BRFL por cien de la ecuación 6.11. En la tabla A.6 el apéndice se enlista las constantes ABCD para varias redes y combinaciones. 6.4 La línea de transmisión larga, solución de la ecuación diferenciales, la solución exacta de cualquier línea de transmisión y la que se requiera con un alto grado de exactitud al calcular de 60 Hz con más de 150 millas de largo. Debe considerar el hecho de que los parámetros de la línea no están agrupados sino distribuidos uniformemente a lo largo de la línea. En la figura 6.8 se muestra una fase de la conexión al neutro de una línea trifásica. No se muestran los parámetros concentrados porque se considera la solución de la línea con la impedancia y la admitancia uniformemente distribuidas. En la figura 6.8 se considera un elemento diferencial de longitud de dx de la línea a una distancia x desde el extremo receptor de la línea. Entonces ZD, dx y y dx son la impedancia seria y la admitancia paralelo de la sección elemental respectivamente b y y son los pasores que varían con x. La corriente promedio de la línea es y más y más di sobre 2 y el incremento de b en la distancia dx se expresa lo suficientemente aproximado como Diferencial de b es igual a y más y más diferencial de y sobre 2 por z por diferencial de x igual a y por z por diferencial de x por incremento de x de 6.12. Cuando los productos de las cantidades diferenciales cuando los productos de las cantidades diferenciales se desprecian de manera similar incremento en y es igual a b más b más b más incremento en b sobre 2 por y incremento en x igual a b por y por incremento en x de la ecuación 6.13. Entonces las ecuaciones 6.12 y 6.13 se tienen incremento en b respecto a x es igual a y por z de la ecuación 6.14 y incremento en y con respecto a x es igual a b por y de la ecuación 6.15. Al derivar las ecuaciones 6.14 y 6.15 con respecto a x se obtiene la figura 6.8 diagrama esquemático de una línea de transmisión después de que muestra una fase y el neutral de regreso se indica la nomenclatura para la línea y el elemento de longitud. 6.4 línea de transmisión larga solución de las ecuaciones diferenciales página 191. Incremento cuadrado de b con respecto a x cuadrada es igual a z por incremento en y con respecto a x de la ecuación 6.16 y incremento cuadrado de y con respecto a x cuadrada es igual a y por incremento de b con respecto a x de 6.17. Si se sustituyen los valores del incremento en y con respecto a x de las ecuaciones 6.15 y 6.14. En las ecuaciones 6.16 y 6.17 respectivamente se obtiene incremento cuadrado de b sobre x al cuadrado es igual a y por z por b de la ecuación 6.18. Incremento cuadrado de y con respecto a x cuadrada es igual a y por z por y de la ecuación 6.19. Ahora se tiene por un lado la ecuación 6.18 en la que solo son variables b y x y por otro lado la ecuación 6.19 cuyas únicas variables son y y x. Las soluciones de las ecuaciones de b e y deben ser expresiones que cuando se deriven dos veces con respecto a x den como resultado la expresión original multiplicada por la constante yz. Por ejemplo, cuando se derivan dos veces con respecto a x la solución para b se debe obtener yzb. Esto sugiere una forma exponencial de la solución. Suponga que la solución de las ecuaciones 6.18 es b es igual a a1 x por raíz cuadrada de yzx más a2 x a la menos raíz cuadrada de yzx de la ecuación 6.20. Al calcular la segunda derivada de b con respecto a x de la ecuación 6.20 se obtiene derivada cuadrada de b con respecto a x cuadrada es igual a yz de a1 x a la yzx más a2 de la x a la menos yzx de la ecuación 6.21. Que es yz multiplicada por la solución supuesta para b. Por lo tanto la ecuación 6.20 es la solución de la ecuación 6.18 cuando se sustituye en valor de b dado que la ecuación 6.20 de la ecuación 6.14 se obtiene. y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de z sobre y por a1 x a la yzx menos 1 sobre raíz cuadrada de z sobre y de a2 x a la menos y a la menos raíz cuadrada de yzx de la ecuación 6.22. Se pueden evaluar las constantes a1 y a2 usando las condiciones en el extremo receptor de la línea. Es decir, cuando x y 0 es b es igual a br e y es igual a ir. Al sustituir estos valores en las ecuaciones 6.20 y 6.22 da br es igual a 1 más a2 y er es igual a 1 sobre raíz cuadrada de z sobre y por el producto de la diferencia de a1 menos a2. Se sustituye zc es igual a raíz cuadrada de z sobre y y al resolver para a1 se tiene a1 es igual a br más ir por zc sobre 2 y a2 es igual a br menos ir por z sobre c sobre 2. Entonces, se sustituyen los valores en las ecuaciones 6.20 y 6.22 y al hacer gamma es igual a raíz cuadrada de y por z se obtiene b es igual a br más ir por zc sobre 2. x y 0 a la gama por x más br menos ir por zc sobre 2 por x y 0 a la menos gama por x de la ecuación 6.23 y es igual a br sobre zc más ir sobre 2 de x y 0 a la gama por x menos br sobre zc menos ir sobre 2 de la ecuación 6.24. Donde zc es igual a raíz cuadrada de z sobre y y se llama impedancia característica de la línea y gamma es igual a raíz cuadrada de z por y y se le conoce como constante de propagación. La ecuación 6.23 y 6.24 damos valores de rms de b e i así como los ángulos de fase en cualquier punto específico a lo largo de la línea a una distancia x desde el extremo receptor al punto específico siempre que sean conocidos br y r y los parámetros de la línea. 6.5 la línea de transmisión larga interpretación de la ecuación de las ecuaciones tanto gama como zc son cantidades complejas. A la parte real de la constante de propagación gamma se le llama constante de atenuación alfa y se mide en epers por unidad de longitud. La parte en cuadratura de gama se le llama constante de fase beta y se mide en radianes por unidad de longitud así. Gama es igual a alfa más j beta de la ecuación 6.25. Y las ecuaciones 6.23 y 6.24 dan b es igual a br más ir por z sobre 2 de exilón a la alfa por x más br menos ir por zc sobre 2 de exilón a la menos alfa por x exilón a la menos j beta por x de la ecuación 6.26. Y i es igual a br sobre zc más ir por 2 de exilón a la alfa por x menos br sobre zc menos ir por 2 de exilón menos alfa por x de exilón menos j beta por x de 6.27. Las propiedades de exilón a la alfa por x y exilón a la j beta por x ayudan a explicar la variación de los valores fasoriales de voltaje y corriente como una función de la distancia a lo largo de la línea. El término exilón a la alfa por x cambia en magnitud conforme a x cambia pero exilón j beta x que es idéntico a coseno de beta x más j seno de beta x siempre tiene una magnitud de 1 y origina un desbastamiento de beta radianes por unidad de longitud de la línea. El primer término de la ecuación 6.26 br más ir por zc sobre 2 exilón alfa x exilón j beta x se incrementa en magnitud y avanza en fase conforme se incrementa la distancia x desde el extremo receptor. Por el contrario conforme se considera el avance a lo largo de la línea desde el extremo generador hacia el extremo receptor el término disminuye en magnitud y está trazado en fase. Hasta aquí con este video que se acabó el tiempo, colegas, pero el capítulo continúa. Desde Acapulco. Y tal.